Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 22 de hoy martes 27 de abril al ser las 5 y 44 minutos, en donde la agenda propuesta para hoy sería la invocación, comprobación de quórum y apertura de la sesión, presentación del orden del día, revisión y aprobación del acta ordinaria 21, tenemos una audiencia, el señor Ronald Álvarez, delegado de la Fuerza Pública, nos dará su informe de labores, lectura de correspondencia, informes de alcaldía y consultas a alcaldía, asuntos varios síndicos y asuntos varios regidores. Vamos a proceder a dar gracias al Todopoderoso por estar acá un martes más, pedirle y solicitarle su intercesión para la toma de las decisiones de este día. Amén. El quórum, están ausentes, Estefanía, se me movió alguien. Sí, Estefanía está ausente, está ausente Josué, doña Marilyn, solamente. Vamos a someter a aprobación el orden del día, si están de acuerdo, sírvanse el votar, por favor. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Respecto de la agenda 21, perdón, el acta 21 del pasado 20 de abril, sometemos a discusión esta acta. No habiendo temas que discutir, sometemos a aprobación el acta ordinaria 21-2021 del martes 20 de abril. Si están de acuerdo, sírvanse votar. Aprobación unánime. De seguido, vamos a dar la bienvenida a don Ronald Álvarez, el delegado de la Fuerza Pública, quien hoy nos acompaña para rendir su informe de labores correspondiente al año 2020. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, mi nombre es Ronald Álvarez Guzmán, de nuevo, ¿verdad? Me mantengo todavía en el cantón, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí estamos, a las órdenes. Ha sido muy difícil estar asistiendo al Consejo por la situación de la pandemia, ¿verdad? Nosotros siempre, Fuerza Pública, siempre asisten por si hay alguna situación, ¿verdad? O tomar nota o dar respuesta. Siempre hemos venido como oyentes, nada más, pero en vista de la situación que estamos viviendo, pues se ha dicho que no, que no hay ningún problema. Voy a aprovechar el día de hoy para, este, tengo una pequeñita rendición de cuentas ahí, de lo que estamos haciendo y estamos trabajando con otras instituciones. Vamos a ver lo que es la estadística delictiva también. Voy a pedirle una filmita, por favor. Y, este, vamos a hablar un poco también del recurso, el recurso que actualmente contamos, porque al fin y al cabo viene siendo el mismo. Bueno, al menos en, en este año nos dieron cinco oficiales nuevos por ahí, dos masculinos, tres femeninas, pero también se nos han pensionado. Por lo pronto, tenemos la capacidad de tener un binomio atendiendo bagaces y sus barriadas, que bagaces es lo más conflictivo que tenemos a nivel cantonal. Y tenemos la capacidad de tener un binomio para que atienda Guayao y Fortuna y algún incidente de Río Naranjo, porque por allá nos queda más cerca. Porque también hay que sacar personal de vacaciones, de acuerdo al porcentaje, un 10%. Actualmente somos 39, andamos en cuatro policías por mes, que deben de estar de vacaciones. Entonces, con ese recurso nuevo que nos dio el nuevo director, entonces, la estamos jugando para no, para atender un recurso acá y otro en la parte de arriba, ¿verdad? Por favor. ¿Dónde está la bolsa? Bueno, la estadística delictiva que vamos a ver es del 1 de enero al 13 de abril. Se está midiendo 2019, 2020 y 2021. En cuanto a los hurtos, este es 2019. Muy poco se lee. Un poquito se lee, no sé por qué. Tenemos problemitas ahí, tal vez, nos ayuda. Por ahí, sí, sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. En el hurto, en el año 2019 tuvimos 15. Aquí estamos a nivel, hablando cantonal. En el 2019, 2020, 2012, 2021, hasta la actualidad estamos hablando al 13 de abril. Del 1 de enero al 13 de abril, llevamos más dos. Ha prevalecido un poco más el hurto en cuanto a los delitos. Robo en edificación, en el 19 hubieron 11. 23, el año pasado, que el año pasado fue muy crítico como cantón. A nivel nacional, perdimos. Actual, van 14, llevamos un menos 9, en porcentaje menos 39. En robo en vivienda, en el 2019, 15, en el 20, 10. Y actualmente, llevamos 10. Vamos a cero con lo último. Lo que sí tenemos bastante, un poco más crecimiento es el asalto. En el 2019, hubieron 7. En el 20, hasta la actualidad, 1. Actualmente, ahora de último, porque estamos midiéndonos hasta el 13 de abril, ¿verdad? Llevamos 5. Llevamos más 4. Aquí tenemos el problema que el asalto, nos asaltaron la Gaceta y hubieron dos denuncias de una sola vez. Una, la empresa de seguridad, el guarda, y otra, la empresa dueña del negocio, ¿verdad? Ahí nos metieron dos de una vez. Luego tuvimos un asalto en Aguacaliente. Un muchacho que tiene sus amigos, desde infancia son conocidos, son amigos, y se encontraron por ahí y le dicen, mira, vamos allá que se me cayeron 5.000 colones en la parte oscura, vamos y me alumbra con tu celular. Y el muchacho se fue con ellos por allá y les estaba alumbrando y se lo arrebataron sus amigos, ¿verdad? Puso la denuncia y ese es un caso más. Y aquí otro de un caballero también que estaba tomando licor, igual, estaba tomando licor con sus amigos y allá en la entrada de Valledorado le dieron por la nuca y le robaron 70.000 colones. Ese es un cuarto. Y uno quinto, que es de la gasolinera, 400 metros norte y 100, al poblado de las veraneras. Ese caso, concretamente no lo manejo porque no lo atiende fuerza pública, eso es lo extraño. No sé qué le robarían o cómo se dio la forma, eso tengo que sacarlo en el OIJ. El caso se da, lo denuncian directamente, pero fuerza pública no lo atiende. Robo de ganado, estamos empatados 3, 19, 20, 5 y actualmente 5. Estamos en cero hasta el momento. Asalto de vivienda. Aquí, el año pasado tuvimos dos, se dieron dos, llevamos uno. Pero, bueno, eso fue en Guayabo, una señora muy confiada. Inclusive hay unos, una gente que están haciendo una construcción allá arriba. Llevaron a un muchacho de ellos, un tipo muy parecido de vera. Lo invitaron a una fiesta en la casa y lo iban a salir por la noche. Y al final el tipo llegó en la noche a la casa y estaba solo la señora y había dejado la puerta abierta para que entrara su hija. El tipo llegó solo, se le metió a la casa y le estaba robando una pantalla. Y ya pensó que era la hija y le habló. Y el tipo se le fue encima, le agarró el cuello y le sacó un puñal. Le anduvo cortando uno de los dedos de la mano, le hizo una heredita por ahí. Por cierto, yo atendí el caso porque yo estaba arriba, porque tenía un recurso en… Ahora pasa la semana santa, había mucho tamarindo, estaban y para qué la costa, ¿verdad? Entonces, el recurso de arriba lo estábamos, lo teníamos allá abajo. Pero por dicha yo estaba allá en la parte alta y pude atender el caso a la señora. Bueno, muy confiada, ni siquiera sabía el tipo que era, ¿me entiendes? Esa señora acostumbra hacer unas fiestecillas por ahí, hasta con muchachos, drogos y todo el asunto. Es un poco complicado, es enguallado. Ese es el asalto de vivienda que tenemos, que actualmente no tienen un 100%, pero como les digo, el año pasado hubieron dos. Vamos a ver cómo nos va. Tachos de vehículos, hasta el momento no tenemos ninguno en estos meses. En el año 2019 hubo uno. Robo de vehículos, hubieron dos, actualmente tenemos tres. Estamos perdiendo por tres. En sí, en el 2019 hubieron 54 delitos, en el 20, 54, actualmente llevamos 49, menos 5. Y por meses, aquí lo vemos, enero, febrero, esto es del 2019, en enero, febrero, digo, en el mismo enero. Actualmente llevamos 18, 16, 15, 13, 13, 11. Marzo hubieron 18, un pico alto de 20, en el 20 y en el 21, 18, menos 3. Actualmente llevamos 5. 19 y 20, se elevó a 13, hubieron 13, están empatados, y actualmente llevamos 5. Esperamos no sobrepasar esa cifra, mantenerla o, si es posible, menos. En cuanto a distritos, pagarse, lleva menos 12. Aquí la mayor problemática se da en Mogote. Tenemos dos problemas con un muchachito ahí, un muchacho Pablito, terrible. Bueno, ahorita anda desaparecido, ¿verdad? Porque ha hecho tanto daño que al final está perdido. En Fortuna, tenemos 7. Esos dos distritos los tenemos en rojo. Río Naranjo, llevamos menos 1. La mayor problemática la tenemos aquí. Entonces, yo ya hablé con el subjefe. Actualmente no tenemos el jefe distrital, porque está en capacitación por 6 meses, en un curso oficial ejecutivo. Entonces, él tiene que hacerse cargo, él es jefe inmediato, ese personal allá. Y más con esta situación que está pasando, porque tampoco Bagases lo podemos descuidar del todo, ¿verdad? Entonces, yo me encargo un poco más de Bagases, y ya le dije que él tiene que subir allá. Y estos números tenemos que revertirlo, con el trabajo preventivo, ¿verdad? Por favor, me pasa la próxima. El rango de horas, sábados y domingos, de 3 a 6 de la mañana, y de 18 a 21, de 6 de la tarde a 9 de la noche, del 23 de marzo al 13 de abril, en Bagases los delitos, hay el asalto. Tenemos un asalto en Bagases, en estos últimos días. Un hurto, robo en edificación, tenemos uno, en vivienda dos. Fortuna, lo que nos, lo que nos da es un robo en vivienda, nada más, del 27, del 23 al 13. Solo un robo en edificación, en Mogote el asalto, que ya les hablé, que ya les expliqué, Río Naranjo, tenemos un robo en edificación, que es el, que se meten a la escuela, de Río Naranjo, y se llevan algunos bienes, de ahí, ¿verdad? Actualmente, parte del trabajo, que tenemos, que estamos haciendo, después de la medianoche, que se cierran comercios, se cierran todos los de los centros, nos ampliamos, a los centros educativos, porque, a nivel de provincia, están robando mucho, los centros educativos, entonces nosotros tenemos, que darle un monitoreo, a los centros, por ejemplo, desde aquí hay que ir hasta Pijije, hay que ir a Montenegro, regresa, y así sucesivamente, e igual, la parte alta, con sus centros educativos, hay que llegarles, una, dos o tres veces, a la noche, a ver, que aparece, para prevenir eso, ¿verdad? Porque ya se nos dio, este caso acá. ¿Dónde está? de enero a abril, ahí están los delitos en sí, los que se han dado puntualmente, en el asalto, en enero hubieron dos, en marzo dos, y en abril uno. Los cinco asaltos, todos corresponden a bagaces, ¿verdad? El único que está, como el asalto de vivienda, es el único que aparece, que está en mogote, pero, el peor delito que podríamos tener, es este, el asalto y el delito contra la vida, las agresiones, el baleado y todo eso, hay que ponerle mucho cuidado a eso, por dicho, ahorita, solo un baleado tenemos, nada más, que se dio en Pijije, en una licorera que hay por allá, que es una señora residente, concedió la residencia, bueno, ya, ya, ya le mandé copia a migración, lo sabe, la municipalidad, lo sabe Salud, y todo, ya lo, tenemos pleno conocimiento, de la situación de esa clandestina, después de que eso se dio, uno pasa ahí y no hay nada, verdad, como que suspendió el negocio la señora, porque hay una situación muy complicada, lo que se dio por ahí, el tipo no lo balearon adentro, el tipo llega a comprar una cerveza ahí, y los que están tomando ahí, uno de ellos le disparó, antes que entrar al negocio, y le pegó en, debajo de la rodilla, por ahí, solo un balazo, ahí que, al fin y al cabo, fui yo al hospital, y el siguiente día, pasé yo por la tarde, estaba muy sentado, ahí al puro frente, en una banca, que hay por ahí, en vía pública, como si no ha pasado nada, bueno, no era mucho lo que le pasó, parece, en fortuna, en fortuna, perdón, bueno, ahí están todos los delitos, robó en edificación, en enero hubieron cuatro, en febrero uno, en marzo uno, un total de siete, robo en vivienda, durante todos estos meses, ocho, robo en ganado, en bagasse, se dio uno, en fortuna, el hurto, uno, robo en edificación, fueron tres, robo en vivienda, uno, robo en ganado, dos, que uno de hecho, de bastante cuantía, unos señores, llegan a dejar un ganado, doce vacas, doble propósito, y un toro, lo bajaron en la finca, y después cuando fueron a ver su ganado, no había ni un solo animal, verdad, todos se lo llevaron, un buen ganado se le llevaron, doble propósito, en mogote, el asalto de vivienda, que ya comenté, hurto, han habido dos, robo en edificación, tres, robo en ganado, dos, y un naranjo, cuantifica, un robo en edificación, que es el centro educativo, y un robo en vivienda, en total, a nivel cantonal, hay 49 denuncias en el OIJ, a eso se refiere, verdad, todos estos números, todos estos números, todos los que les hablo, son denuncias ante el OIJ, por favor, a la puña, no, bueno, ahí son objetivos, de persecución penal, digo, son las personas, como les diría yo, los de más cuidado, para nosotros, ah bueno, por aquí están, robo en vivienda, hurtos, y robo en edificación, aquí, a nivel cantonal, no tenemos actualmente, asaltante, el asalto que se ve allá, no es gente de aquí, el año pasado, y antepasado, si teníamos, un muchacho, que participaba, con unos asaltantes, del Iberia, pero actualmente, no está, y esto, este señor, es todo un problema, este y este, Pring y Memugo, es lo más difícil, estos dos señores, él está ahorita, privado de libertad, Memugo, Pring ha estado, como en tres oportunidades, con órdenes de captura, remisión, pero está un mes, ocho días, y viene afuera, verdad, entonces hay que andar detrás, por las noches, de estos señores, este, se hace el zorro por ahí, pero también hace daño, pero esto es lo peor acá, en las noches, la misión, de los colaboradores, o la patrulla, que del casco central, es vigilar, precisamente, a estos señores, porque si los cuidamos a ellos, no hacen daño, la verdad, esa es una de las tareas, muy importantes, este es otro, por ahí tenemos, el mentado potro, que es dañino, no lo tengo mencionado aquí, este es criquí también, este es de pijije, y la vaca es de pijije, también, son los, los más dañinos, que tenemos, en bagaces, y en guayado de fortuna, si gusta pasa a la otra, tenemos puntualizado, este, este guzmán, terrible, en fortuna, está jovencito, apenas tiene 19 años, y pablito, en guayabo, terrible, ya está en la cárcel, cuando está en la cárcel, hay paz, cuando sale, se desata otra vez, ahorita está desaparecido, como les comenté, pero es parte, de esto, hay que cuidarlo, la gente de arriba, en la noche, tiene que cuidar, a este muchacho, y a pablito, hay que seguirlo, mira que es tremendo, así es esto, para eso están, y es una lucha. Don Ronald, perdón que lo disculpe, y cómo, a qué se refiere, con cuidarlos, saber dónde se encuentran, exactamente, tenerlos ubicados, hay que estarlos vigilando, la verdad, es la única forma, porque si ustedes se descuidan, le hacen el daño, en la medida de lo posible, hay que cuidarlos, ya, ya apareció de nuevo, porque estaba desaparecido, pablito, pero pablito dañino, sí, me refiero a eso, a Prín y al otro, de aquí, hay que cuidarlos, oiga, hay que ver dónde están, y acá, mira, aquí está, no, no vas a atenderlos, porque le hacen daño, mira que son terribles, terribles, y eso es lo que nos queda, andarlo marcado, en otras palabras, así es esto, claro, es un gatito, machito, Jepson, Jepson, ahora sí, jovencito, hay veces se calma, y cuando se calma, o se interna, todo bien, cuando se vuelve a, cuando se suelta, viera que terrible, robo en edificación, hurto, robo en vivienda, ajá, él anda con un, un hermano, él es que anda también con él, anda de vago también, el hermano él, este hermano, sí es un hermano, se llama Pablo, vive en, ya la señora, la mamá, ya lo metió a la cárcel, porque ya no lo soporta, también, ¿quién? ¿viene ese muchachito? Sí, un carajillo, sí, sí, viera, fatal, pero son, son terribles, oiga, son terribles, de cuidado, viera, estos son los, los más dañinos, diría yo, porque hay otros que son, pero estos son de cuidado total, oiga, tienes que andar detrás de estos dos carajos, es la única forma, y ahí, es complicado, ¿verdad? Pantera, Pantera está desaparecido, y, ¿ah? Ah, Pantera tiene orden de captura, y la teja también, desapareció la teja, y Pantera, porque, es terrible, ah, bueno, ya usted sabe quiénes, quiénes son esos dos, Chaggy, 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 Chaggy está haciendo daño, pero, ajá, el PSB es de droga, ¿no? Sí, por eso, Chaggy va ante droga, pero, en robo, surto, se robó una edificación, y, se fugaron, yo veo que el tejista se fue para Nicaragua, porque es nicaragüense, pero tenía captura allá, eran tantas las denuncias, que estuviera guardado durante muchos años, en, Fortuna fue Chanchachina, que desde que yo ya tiene muchos años, de estar allá guardado, porque tenía un expediente, ni para qué, ¿verdad? Sí, pero lo sustituyó el machito este, de Montenegro, bueno, ¿cómo le digo? En Montenegro, estuvieron unos que habían venido de San José, pero ya se fueron, este, por cierto, yo tenía un juez un día y no llegó, uno que anduvo hasta puñaleó, intentó puñalear a una muchacha, le comisamos un puñal, y todo, andaba con un grupo de seis, pero se fue para San José de nuevo, porque tenía, bueno, le van a ir a una nicaragüense, porque no se presentó a juicio, ¿se cree que son de Montenegro? Puede ser, porque sabían bastante de ahí, yo pienso eso, porque no creo que haya sido la cetileno, la cetileno, trabaja más en grande, ¿no? Puede ser que sea de ahí, local. Vamos a la próxima, a ver. Ok, por aquí vamos a lo que es un poco el recurso. Hablamos que, bueno, nosotros tenemos, teníamos un Hilux para la jefatura, para trabajar, ¿verdad? Bagazes tenía dos, un Hilux y un de transporte aprendido, el que tenemos arriba, pero un día en un cumplimiento, se asaltaron allá en Bagazes, un camión que repartía en comiendas, nos tiraron la alerta, nos fuimos por ahí, y al final lo vimos agarrar aquí por la Mumani, pero en la pura entrada, ese camión, cuando los policías se bajaron a bordar el camión, echaron en reversa, y en dos toques, desbarataron la patrulla, la parte del frente, ahí quedó botada, y yo venía detrás de ellos también, y aquí nos dejaron botado el camión, se fueron dos tipos, y en el cajón quedó el chofer del camión, que venía ahí, y un tipo que lo traía, venía con un arma de fuego el tipo, uno de ellos quedó encerrado ahí, ni siquiera los compañeros lo pudieron sacar, ahí lo dejaron, y pudimos detener a uno de ellos, ¿verdad? con la mercadería y todo, porque reparten en comiendas, en Cañas fue que lo asaltaron, ahí perdimos una patrulla, luego perdimos otra patrulla, en ese alto, y ahí, eso hace como 15 días más o menos, 22 días, un carrito ahí se brinca el alto, y el carajo andaba con, alcohleado con más de uno en adelante, ¿verdad? entonces, el otro Jailuk lo perdimos, los mejores carros los perdimos ahí, y ya quedamos, con dos patrullas, la de Guayau y Fortuna, que es un Jailuk, y una Navara, por cierto la Navara ahí anda, que medio camina, bueno ahorita andamos buscando unos repuestos por ahí, que no van a conseguir, pero el mejor carro era el Jailuk, ¿qué tuvimos que hacer? bajar el Jailuk para acá, y subir el transporte de aprendido, para arriba, porque habíamos dejado la Navara, la Navara no sube nada, a ningún lado, hubo que bajarla aquí, para tener algo, y subimos el de transporte de aprendido, está ahí el metado cajón, ese es el recurso que tenemos, porque los dos Jailuk, están en el taller, están en reparación, y están en el taller del INSS, pero son los mejores caros, los que perdimos así, fue algo que no fue culpa de, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? este, puede ser que se lleve unos seis meses, en el taller, para que salgan como de nuevo, hay mucho trámite, burocrático por ahí, así, aquí nomás en ese alto, y el otro de aquí, a los 200 metros, bueno no, en la salida, en la salida, ahí perdimos los dos carros, los mejores carros, él se fue, él se fue por condición temeraria, un delito, lo pasaron ahí, y el siguiente día a la fiscalía, y él tiene que pagar los daños, va a pelear con el INSS, porque el INSS es el que paga el arreglo, después le cobra a él, ¿verdad? ellos se encargan, pero la patrulla se arregla, como sea, ¿verdad? pero se arregla, pero ahí hay que esperar, hay que esperar, y ahí la estamos jugando, prácticamente con dos carros, y el Navara, que ahí anda re empujones, ahorita andan en Liberia, buscando un sensor ahí, que alguien no va a prestar, porque hay otro Navara botado, el problema de los Navara, que esos carros ya no se reparan, la institución no invierte en Navara, Navara ya, ya no, no, no es útil, ¿verdad? entonces lo que hacemos es eso, con la que se barró por allá, pulseamos un repuesto, y le ponemos ahí, ahí la vamos jugando, y ese Navara está rescatable, porque es un sensor, le quita la fuerza, pero camina, en los planos camina, y corre a los más 60, en bajada pega hasta 100, pero en plano 60, hay que aprovechar la bajada, si viera que, de veras que si, pero así andamos, ah ok, bueno, trabajo interinstitucional, bueno fuerza pública, nosotros trabajamos con, ministerio de salud, municipalidad, que nos ha apoyado mucho, la señora alcaldesa, con dealers, ir a, a ver esos negocios, por la noche, policía de tránsito, más ahora con, la situación de la, de la pandemia, hay mucho trabajo, que tenemos que hacer, interinstitucional, CENASA, con el que es, la comisión que tenemos, Robi, ya está seganado, que por ahí estuvo, la señora alcaldesa, y el señor vicealcalde, y alguien de aquí, el consejo también, eh, tenemos el apoyo, a la reserva, que son 10 reservistas, ahí ven de fin de semana, vienen 5, y claro, nos recordamos bien, porque dejamos una parte aquí, otra parte para arriba, andamos un poquito más, más apoyados, verdad, hay unos muchachos, todos son jóvenes, Minaet, que hacemos trabajo con ellos también, tanto abajo, como Lomas de Barbudal, Cámara de Ganaderos, que forma parte de la, su comisión de robo, ya está de ganado, nos reunimos cada dos meses, y lo estamos haciendo acá, vamos a ver ahora de, qué pasa, porque la pandemia, ahora, hay otras directrices, ahora, otra vez virtual, por crecimiento, está altísimo, al menos hoy, es hasta las 9 de la noche, y volvimos a lo de antes, solo las pulperías, este, el supermercado, pueden estar abiertas, las ventas, restaurantes, cantinas, y lo demás, cerrado, solo el servicio express, queda, en los negocios de ventas de comida, a partir de hoy, ya cambió todo, está muy complicado esto, y más trabajo todavía, para nosotros, como oferta pública, porque ahí, nosotros tenemos que ver el aforo, nosotros, tenemos la potestad, de un funcionario de salud, de ir y cerrar cualquier negocio, ¿verdad? Sabemos de que no todos, los policías, pues, lo hacen, pero estamos nosotros, si no lo hace aquel, yo tengo que hacerlo, así somos, así es esto, hemos cerrado varios negocios, tanto allá arriba, como aquí abajo, en tres días, nada más para tres días, esos negocios están, que en el próximo cierre, son quince días, hay algunos negocios, que son un tanto problemáticos, sabemos muy bien, mucha aglomeración, y todo el asunto, ahí, ¿verdad? Pero hay que seguirlo trabajando, ¿cómo está? Por aquí estamos, en lo que es los aforos, visitando los negocios, por allá, este lugarcito, de fortuna, yo a los cerré tres días, ese bar que queda allá, Miravalle sí, pero el otro, este es el, el cañazo, este es el cañazo, Miravalle ya cerró también, por tres días, la próxima son, son quince, y, un salario base, la primera vez, y la próxima son tres, un poco más, de como un millón, y trescientos mil, un poco más por ahí, y esto ya lo cerramos, entonces, ahí está el compañero, de municipalidad, con nosotros, él nos acompaña, vamos a, ¿ah? esta cosa es allá, en San Bernardo, que nos hablan, de que ponen marimba, y no sé qué, pero ahí, hemos ido ahí, no hemos encontrado nada, siempre, poquita gente ahí, no sé, en San Bernardo, ¿cómo se llama ese? bueno, sí, correcto, nunca lo hemos encontrado, ni siquiera con, con más cantidad, de la gente permitida, ¿no? siempre hay poquita gente ahí, puede ser, usted sabe que, puede ser, y aquí en el centro también, ahí andamos, y es un trabajo este, de todas las noches, tenemos que dedicar tiempo, a estas labores, ¿verdad? yo ya, bueno, y por ahí, lo peor, lo peor de todo esto, los eventos masivos, clandestinos, esto fue, en Pijije, de la Francia, del Camino a la Virgen, de las Ángeles Barro, Camino a la Virgen, o Camino a la Finca Cañita, esto está frente a la Finca El Mono, esta calle está aquí, y para acá está la Finca El Mono, este corral está aquí, para este lado, un día fui, un día, llamaron que había un evento ahí, vale que ya había terminado, y que iba a ser yo solo, de verdad, vea, venía la gente ya caminando, porque había parqueo, venía un camión, con 12 toros, de las 100 del Manglar, y habían, dos camiones más, parqueados ya, que seguro ya los habían jugado, uno o dos toros, y en el otro toro, oiga, y todo el mundo ya venía, saliendo, terrible, nosotros aquí está, donde los visitamos, con, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Municipalidad, pero el tipo no vivía ahí, al que vivía ahí, es un cuidador, yo no sé al final, qué haría salud, porque hay, a quién vamos a notificarse, ahí es cualquiera, el que vive en esa finca, esa finca pertenece, a Pecario Pijije, el domingo, había una actividad programada, iba a montar 30 toros, y le metimos un retén, desde las 7 de la mañana, con policía de tránsito, y así lo evitamos, pero nosotros dijimos, ok, vamos a hacer lo posible, pero si los toros pasan, porque van con guía, la gente, bueno, si no tiene, aunque tenga restricción de placa, no importa, si le hace la boleta, y si tiene que seguir, que siga, pero si el evento se da, había que intervenirlo, pero ya estábamos con, doña Eva ya hemos coordinado, con salud, con Senasa, con todo, pero por dicha, ahí se estuvo hasta las 5 de la tarde, ese retén, y se suspendió, verdad, por dicha, pero son eventos grandes, grandes que se dan ahí, en ese lugar, mira que increíble, y tenían, vea, este es uno de los otros camiones, que ya estaban, que estaban con toros aquí, ahí tienen, ya cerraron totalmente, a la orilla del cerco, hasta cierta altura, ya cerraron, totalmente ahí, ahí donde hacen esos eventos, tenemos en San Bernardo, este problema aquí, igual, dice que, el sábado, como a las 5 de la tarde, fueron a atender una violencia doméstica aquí, ni los dejaron entrar, aparentemente había, una situación, una jugada de toros ahí, lo están haciendo, entonces ahí, tenemos que ver cómo lo intervenimos, son quintas, la ribera, algo así, aquí, aquí ponen cadena, ahí se ve la cadena, y que tuvimos que hacer nosotros ahí, nosotros no podemos entrar ahí, lo que hicimos fue establecer un retén, y comenzar a investigar, el que iba a entrar, el placa, notar, por ahí, Diles se metió, y casi lo, lo linchan ahí, por dicho, al final lo soltaron, lo había hasta secuestrado, ¿ya? Diles de ahí, Diles dice, yo tengo potestad para entrar ahí, Diles, se la juega a usted, le digo, yo no, a mí me acusan, eso es privado, Diles se fue, y después llegó, oiga, súper asustado, porque, oiga, lo cercaron, no le dejaban salir el carro, le quitaron la, el teléfono, y la otra, una, una tablet, y al final, algo otro de ellos mismos, intercederan para que le entregaran eso, y lo dejaran ir, pero eso estaba, dicen que había como 200 personas, y había una, escuela de monta, habían ahí, no crea que llegue, a esos eventos no llegan, aprendices, ni toros de prueba, es una mentira, hasta, hasta sed, está llegando, ¿me entiende? Claro, exactamente, sí, sí, igual, ahí en la Sangel Barro, para arriba, de la misma forma, pero ahora, ahora, esto está muy delicado, ahora eso hay que intervenirlo, con fiscalía y todo, yo, hasta había hablado con el OIJ, verdad, y todo el asunto. ¿De verdad es tan cierto que, ¿de verdad es tan cierto que, es que no lo puede decir, no ya la grandeza, yo no? No, no creo, es que, mira que, me da miedo, diga la verdad, no, dime si puede entrar, porque ellos quieren, como tienen los abogados, de república, pero sin embargo, no se pueden poner ahí, trastornos, no más, porque la gente está tomada, porque están drogados, ustedes no saben lo que van a encontrar, y es muy peligroso. ¿De verdad es que hay algo que más llega ahí? Sí. ¿De andando los toros? No, no, por eso, ellos tienen que entrar con fuerza pública, pero no lo van a más. Pero, yo no sé por qué no. En algún momento, como está la situación, es inmanejable, cuando, pues, decía, cuando hay incentivos, ya hay, y también ya medios, ya alcoholizados. es que no hay capacidad, también, es que se encuentra, esto no está en todo al lado. Yo lo tengo, porque yo primero, le voy a poner a la sección de Carlos, esto y esto está por rato, yo no veo nada desde aquí, le digo, pero sí, a mí ya está, teníamos ata fotos, y le andaba fotos, porque yo no entro, que estaba hablando ahí. ¿De México? ¿Y a alguien, perdón? No entro, le dice, porque usted lo denuncia, y usted no lo trata a nadie. Y le dice, yo sí, pues. No, no, la idea está mostrando una cincha, que está por San Pedro, con las docentas, no las docentas. Es una cincha, donde están, todos los miles de semanas, corridas de todos los miles. Y es así. No me voy a decir, cómo le llamo, porque yo tengo un pico, un saludo a buscar eso, tenemos que hacer un trabajo, nosotros ahí, de prevención, por lo menos, y ya prevenir antes, que se dé. ¿Estás cierto? La primera vez de la tormenta. ¿Cómo se debe pedir una última jueza, que la mantenga? Para la tormenta, una vez hubo, ya están, no sé, y el juez, no me convirtió, no me convirtió. ¿No me convirtió? ¿No me convirtió? ¿Y yo lo vi? ¿Pero el juez dijo que el OIGOTA tenía la virtud de entrar por su juez? Entrar, pero no puede parar. ¿Qué crees que el OIGOTA no podía llenar? No, este es el juez, el OIGOTA, el OIGOTA por su juez, no es una orden de un juez. Este es un momento complicado. Este es complicado. Este es lo que hay, con una de las personas que tuvieron un pedido, un grupo de 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 un grupo. ¿Qué crees que el OIGOTA? ¿Qué crees que el OIGOTA? Aún no se le genera la duda, porque si hay una declaratoria de defensa nacional, ¿qué peso tiene eso ante las otras instituciones? Porque es en el OIGOTA nacional. Don Ronald, por ejemplo, acá en Bagases, fue el fin de semana pasado, hubo un tope, así por la calle y todo el mundo pasaba y marimba y todo. ¿Ustedes conocieron de ese hecho? Bueno, yo no estaba, escuché decir ahí, pero los caballos hay, ¿qué podemos hacer con…? Fuerza Pública no tiene dónde guardar los caballos, ¿me entiendes? No podemos… El problema de los montados es que se vayan a aglomerar a los bares y hacer… ¿me entiendes? Pero sí se podría intervenir con SENASA, SENASA tiene que ver el asunto. Entonces, si el evento se está dando, SENASA, tiene que intervenirlo. Y ahora en adelante lo que estamos haciendo es que fines de semana tiene que quedar alguien que nos va a dar respuesta a nosotros, digo, respuesta en cuanto al apoyo, ¿me entiendes? Como lo hicimos este fin de semana que estaba el DILES, estaba Salud, ¿me entiendes? y teníamos el personal ahí para… hay que hacer algo y eso no lo vamos a hacer por sí solos, tenemos que hacerlo coordinado con el fiscal, con el asesor legal de nosotros, de Fuerza Pública, con Fiscalía y todo el asunto, todas las autoridades competentes, ¿me entiendes? las que tienen poder, las que nos van a nosotros a ayudar en un momento dado para llevar el caso a judicial. No es solo nosotros que así… no, no, ahí intervienen las demás autoridades pero vamos a estar apoyados siempre por ellos, pero sí, el plan es ese, que debe haber alguien disponible que nos va a apoyar, sabemos de que por sí solo la municipalidad no, ¿verdad? No, no, todos vamos en equipo ahí y así lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, la logística semanal para el fin de semana de parte de Fuerza Pública es coordinar con Ministerio de Salud, con Senasa, si fuera el caso, con sus asesores legales, con la municipalidad para que haya alguien disponible, para que en el momento en que hay una denuncia la van a atender. Exacto, en primer lugar hay que atenderlo y los demás entes están disponibles. una vez que nosotros verifiquemos que hay un evento, bueno, ahí nos involucramos todos de una vez para que se trabaje en equipo, exactamente. Siempre va a ser así porque en en fortuna han habido otras cosas muy parecidas ahí también. Uno montado por ahí y un carro adelante con música, no sé qué, ok. hay veces pasan, que caminen, exactamente, pero ya si nos van a aglomerar a los bares eso sí, ahora sí. Que nosotros solo como fuerza pública ¿qué podemos hacer? Mira, hacerle un partecito al que está tomando en vía pública, ok, lo más, pero ahí tiene que intervenirse en ASA. Es lo más del partecito y se lo damos a doña Eva, ella lo tramita con el jugado, por ahí va la cosa, ¿verdad? Y así hemos trabajado aquí, bueno, por ahí van a ver esa, la licorera El Zorro que era un dolor de cabeza todos los fines de semana y casi todos los días y todavía tenemos que estar cuidando eso, todavía tenemos el problema ya tenemos en fortuna esa licorera que hay ahí y la gente que se queda tomando igual, entonces tenemos que darle un tratamiento como el que le estamos dando aquí, que lo logramos al final con la municipalidad, pero constantes hasta erradicar todo el problema ahí, pero no podemos dejarlo al lado, tenemos que estarlo vigilando y parquearnos ahí, a ese señor le molesta que uno se le parquee ahí, en la esquina o al puro frente con los vicos puestos, pero es la única forma de que la gente no se quede, alguien que va, usted no puede tomar aquí es para llevar y que encontramos ahí tomando, le hacemos el partecito y lo mandamos a la municipalidad, ha sido la única forma de sanear eso y vamos por fortuna porque allá tenemos grandes problemas en eso, en la tomadera y en ese, después de la alegación y también tenemos coordinar con el tránsito porque cuando cierran la licorera como que quedan alguna gente en carro vendiendo ahí, imagínese, pero ahora con la restricción antes de que cierran la licorera ya no van a existir porque va a ser más fácil trabajar con el tránsito esa parte, pero está, mira que desorden, el trabajo que hemos hecho y siempre lo hemos manejado así, viera, si uno llega hay gente por allá llega a la patrulla y con picos y como que fumiga, todo el mundo se va y por ahí estábamos alguien que estaba tomando por allá se nos fugó y se nos metió por ahí y lo estábamos esperando para identificarlo y pasarle el parte, al final salió como con cinco, seis carajos más y salió apadrinado, pero le hacemos la vida imposible a la gente ahí y solucionamos el problema porque ahí había como dos señoras o señoras enfermos ahí que les afectaba el escándalo y la tomadera, ahí habían hay veces hasta 100, 150 personas y ya tuvieron riñas ahí, y la única forma de erradicarlo fue así, presencia, la información preventiva de la municipalidad pegando ahí panfletos que la multa es tanto que le vamos a pasar, viera, y así tenemos que trabajar arriba, tenemos que hacer esa lucha ahí arriba porque está complicadillo, el trabajo de la subcomisión roba ya está seganado por ahí, ahí, abordamos los camiones que van para la subasta, revisamos no solo los camiones que reportan ganados sino los que llevan productos de origen animal también, los camioncitos tipo furgón, ahí trabajamos con tránsito, penaza, con salud, con salud trabajamos, no me gusta lo que es calle, si encontramos algo en calle, yo los llamo a ellos y ellos inmediatamente asisten, con salud trabajamos los comercios, si gusta pasa la otra, trabajamos los comercios con salud y cenaza, fuerza pública y tránsito, cuando ellos están trabajando el comercio se hace un reten ahí con el tránsito trabajar los vehículos, ahí nos involucramos todos, ¿qué? siempre lo hacemos así, ahí vamos todos cuando esa visita de comercio, por ahí tenemos la visita a la finca, nosotros generamos unos panfletos como con 10 consejos prácticos y hemos ido a visitar a los finqueros y dentro de eso les ofrecemos a los finqueros el patrullaje del finquero o el peón o el cuidador con fuerza pública, si él pone el caballo, un par de caballos, ponemos dos policías y se van a hacer el patrullaje por las noches a cualquier finca que sea, entonces parte de la información preventiva lleva a eso también, estamos visitando a ver cómo está el ambiente, qué saben, qué manejan y le damos el panfleto y nos ponemos a las órdenes de los finqueros para trabajar en conjunto con fuerza pública, ¿verdad? Les estamos dando eso y por ahí estábamos trabajando con programas preventivos con el tema de drogas con los muchachos preparándolos pero ahí ahora con esa nueva directriz que llegó ya no podemos trabajar más con los muchachos, ya no podemos hacer reuniones de ese tipo ahora ya se suspendió todo de nuevo entonces eso era lo que les traía a ustedes cualquier pregunta con mucho gusto y mira muy bueno ese tema con los muchachos ahí porque lo que menos queremos es que se involucren en drogas si me pidió la palabra Javier doña María Esther Juan José y Austin sí, gracias bienvenido don Ronald para el año pasado en la primera visita suya traté de coordinar lo que era lo del asunto de comunidades seguridad comunitaria sí señor luego en Liberia le volví a recordar luego fui donde Felicia Felicia calidad muy bien ella pero ella está sujeta a a lo que le digan y entiendo que por la situación que se vive no se no se podían dar presenciales las las charlas entonces íbamos a coordinar virtual pero me he quedado esperando digamos que me que me convoquen para coordinar porque hay una comunidad que está muy interesada luego en algún momento le comenté a su tocayo al al segundo hola Jiménez sí también pero no no llegamos a concretar nada entonces tal vez me puedo apasionar mañana si usted me indica para coordinar cómo se haría sería virtual si se pudiera presenciar aunque la última filmina entendí que ya no se pueden hacer reuniones presenciales esa es mi consulta lo podemos hacer virtual aunque sea por whatsapp por whatsapp se puede hacer una conversación virtual inclusive las capacitaciones porque por ahí quedamos con dos comunidades en la parte de la parte legal y vamos a terminarlo de forma virtual y podemos trabajar la orden que nos dieron es en forma virtual muy bien seguimos trabajando en la parte virtual aunque sea por whatsapp para concretar la coordinación dígame usted qué día hora que usted esté ahí para yo llegar y decirle esto es lo que la comunidad quiere la comunidad san ramón es no señor aquí nomás en el centro ah ok este bueno yo me voy a entrar igual que hoy por la tarde entonces si gusta bueno la tarde tengo otra rendición de cuenta a nivel de fuerza pública feliz esta mañana en la en la en la mañana ah muy bien entonces o si gusta me da su número de teléfono y yo le digo cuándo comenzamos o cuándo tiene usted el grupo y nos ponemos de acuerdo que sea por whatsapp cierto está bien pero mañana me persono con felicia háblese con felicia porque vamos a hacerlo virtual ya nos dijeron solo virtual no hay ningún problema felicia está por la mañana eso es gracias buenas tardes muchas gracias por su exposición su rendición de cuentas que ha tratado de de abarcar en su mayoría todo lo que se ha trabajado desde el 2019 me quedan algunas dudas algún comentario y voy a ser muy específica cada quien con su librito y cada quien viviendo su realidad en su su comunidad no voy a hablar con el afán de de ganar liderazgo ni nada de lo de lo demás simplemente es que hay de cierto en la comunidad hay un sentir y varias personas se han acercado a la asociación de desarrollo y a mí personalmente como ocho para decirme María Estela en fortuna fortuna y yo lo he comprobado después de las cinco de la tarde es tierra de nadie después de las cinco de la tarde hay ausencia de policía lo van a buscar personas que han ido a buscarlos a las nueve de la mañana ocho de la mañana una de la tarde tres de la tarde y no se encuentran ahí en la unidad en la estación de policía también los se han quejado de que lo que dice la gente en comentario castellano es que se llevaron a los policías para Guayau eso entre comillas y que la la unidad móvil la patrulla también se la llevaron ahora ya eso me quedó claro con lo que usted explicó de los de los vehículos cómo estamos de mal y qué mal qué mal yo sé que el jefe de la policía a nivel nacional es don Carlos Alvarado es nuestro presidente y es el que debe tomar mano en todas estas posiciones pero a qué voy fortuna según lo que lo que en la comunidad se vive después de las cinco de la tarde se se convierte en tierra de nadie llegan motocicletas motociclistas de Guayabo de Aguas Claras de Bagaces a todo dar caminan por el centro a todo dar en un escándalo y en una velocidad y en ciertos lugares que le llamamos áreas calientes se parquean y están y es para vender droga y fortuna está sí de drogas hay conocidos lugares calientes en mi comunidad a mí me duele como fortuneña ver cómo está la juventud totalmente caída y se sabe de lugares y personas que la están vendiendo inclusive a veces los policías también lo saben entonces qué ha pasado por qué a fortuna lo han dejado tan solo no necesitamos los policías en la mañana porque de seis de la mañana a tres de la tarde ahí no se mueve nada pero de cinco de la tarde en adelante sí y en esa licorera que usted habló sin decir nombres se presentó un caso donde hubo un pleito y ahí por entre la policía donde está la estación de policía y la soda de Sheila apuñalearon a un muchacho fortuneño lo apuñaleó una persona limonense que llegó ahí que estuvo apenas unos días y después no sabemos si fue que se fue a la fuga o qué lo apuñaleó y fue a apoderar al hospital hubo un pleito muy grande esa licorera ha estado cerrando a las tres de la mañana y se hubo un zafarrancho y llamaron a la policía lo que ha comentado la comunidad es que llegaron no sé qué tan cierto que llegaron los policías se pararon con la unidad ahí pusieron alarma que no dejaron dormir durante 30 minutos pero no se bajaron de la unidad y entonces lo que hizo la misma gente fue como como decirle cosas feas a la policía y no y no se logró nada entonces yo sé que estamos que ustedes están mal de unidades que los que se han pensionado la política parece y que no estoy de acuerdo con eso que no se renueven esas plazas porque los pueblos siguen siendo los pueblos y siguen con las necesidades y no podemos dejar que tanto los mocyclistas como los los vendedores porque antes los que consumían jóvenes que consumían ahora se han convertido que no sé cómo ellos mismos ya preparan la piedra y la venden este es mi comentario y me duele mucho lo que pasa en fortuna y me imagino que por guayabo también pero de verdad después de las 5 de la tarde fortuna es tierra libre es tierra libre para lo que se venga a veces hoy me dijo una señora María Esther yo voy a comprar el pan y veo tres policías en la mañana a las 6 de la mañana sentados ahí en los pollos de la plaza pero no necesitamos a esa hora la policía la necesitamos después de las 5 de la tarde bueno en cuanto al limonense que dice usted que puñaleó aquel muchacho bueno ese lo detuvimos por cierto yo estaba atendiendo una violencia doméstica por ese sector y en eso lo detuvimos porque lo habían vapuleado al final se pasó al ministerio público y creo que bueno desapareció porque no se podría rimar ahí verdad con toda la situación que pasó en cuanto a los policías como le digo en fortuna hay 6 en guayabo hay 6 los 2 que están de turno quien tiene que atender guayabo y fortuna a la vez en el mismo patrullaje tienen que el binomio que esté de turno tiene que atender los 2 lugares ese es el recurso que tenemos debería cada delegación distrital debería tener 13 por lo menos verdad pero ahí tenemos como la mitad sabemos de bueno la problemática de la licorera ya yo le encomendé a teniente Jiménez y vamos a trabajarlo con la municipalidad porque ya hemos ido también hemos ido con diles con la municipalidad y no no hemos encontrado problemas bueno como dice usted será que le avisan puede ser no sé pero si lo tenemos muy en cuenta y sabemos de que alrededor de la plaza los muchachos llegan a quemar droga llega y los revisa y se le encontró algo pues se lo decomisa y ahí queda no podemos sacarlo de ahí la verdad no le podemos decir andate ni nada por el estilo la única forma de correrlos es estar unos por ahí con los picos puestos la verdad porque yo lo estaba haciendo para que ellos se retiren se queda uno ahí solo la gente buena queda ahí esos vagos se van de una vez no les gusta que la policía está ahí con ellos la verdad y en cuanto a las motocicletas viera que complicado porque yo he ido con el tránsito hace poquito fui hacen como este fin de semana fui me quedé de la iglesia en aquel cruce ahí como a los 100 metros en la esquina esa después de 15 minutos de estar uno ahí no pasa nadie aparte que si ven aquí se le meten por miravalles y todo el asunto tienen una tremenda comunicación con esos grupos de whatsapp que vean no se mueve nadie definitivamente entiendes si lo hemos hemos trabajado yo me lo llevé allá al tráfico vámosle tenemos grandes problemas allá desaparecen inmediatamente se va el tráfico vuelven otra vez así es eso porque nosotros como fuerza pública de ahí que podemos hacer es muy materia de tránsito pero lo hacemos en conjunto porque estamos apoyados por ellos ellos hacen parte por esos escándalos que usted me dice esos motorizados ellos hacen su parte porque deben andar con silenciadores las motos algo así falta conciencia en la comunidad a la misma comunidad le falta conciencia porque yo sé conozco conozco de los whatsapp inclusive familia cercana me ha dicho Mari si va a salir ahora en la moto no salga porque la policía viene para acá o tal cosa le digo ¿cómo saben ustedes? le digo yo siempre salgo con mi licencia con mi casco dice no es que ya nos avisaron que viene la policía para acá por eso le digo les avisan el tema de droga es un problema social y le digo hay más drogos en fortuna que en el mismo Bagaces en Guayabo yo no sé no sé qué es lo que pasa porque en Guayabo no existe ese problema la verdad no es fortuna ¿sí? porque no sé no sé qué es lo que tiene fortuna tiene muy buena demanda de hecho ahí están los vendedores sabemos quiénes son de hecho nosotros lo que hacemos es que los tenemos identificados le hacemos el informe a Policía de Control de Drogas y a los OIJ que son los plenas competencias para meter a la cárcel a los vendedores ya que al consumidor ni siquiera por estar fumándose un cigarrillo en esa plaza tiene parte si tú fuera un cigarrillo normal el cigarrillo de derecho sí se le mete un parte va para el Ministerio de Salud le cobran una multa el cigarro de marihuana o la cocaína o el crack que esté consumiendo no hay delito o no hay ninguna falta no hay ninguna multa la verdad el cigarro normal sí tenemos multa que increíble disculpe que lo interrumpa pero ya estamos sobre el tiempo adelante Juan José y después Austin bueno buenas noches compañeros y a don Ronald Alvarez primeramente darle las gracias por el informe de labores referente a la seguridad ciudadana mi pregunta es la siguiente existe algún mecanismo o procedimiento donde ustedes como representantes de la fuerza pública del cantón de Bagases puedan gestionar ante el Ministerio de Seguridad Pública para la obtención de recurso vehicular ante el cese de funciones óptimas de unidades vehiculares o cuál es el mecanismo que utiliza el Ministerio de Seguridad Pública para que entregue nuevo recurso vehicular bueno eso se hace basado en la necesidad de cada unidad eso lo maneja ya mis superiores y con base a lo que yo le informe a ellos ¿verdad? yo les digo a ellos tengo esto y esto estoy en crisis una vez que salga una flotilla puede ser que me mandan uno y eso igual de la misma forma el recurso humano al menos a Guanacaste le dieron esos cinco entonces el director dice no usted está pero fatal de personal tome esos cinco y cuando me den más personal yo a usted le voy a meter más personal porque usted está crítico está mal él no podía creer eso ¿verdad? es un nuevo director ¿verdad? no es la la directora anterior ya está en otra zona de la misma forma con los vehículos ellos lo lo asignan a la región y ellos lo distribuyen ellos ven la necesidad con esta bueno de hecho ahorita es que tengo crisis yo con esos dos hay look que sacan de talleres nuevos no tengo problema porque son carros nuevos esos ¿me entiendes? pero habiendo una necesidad ellos ven la necesidad con el reporte que uno los hace y le suplen directamente sí claro gracias adelante Austin gracias don Ronald viendo la información que dio de las horas pico que es donde se cometen lo de los hurtos y todos los temas de asaltos ¿tienen algún patrullaje programado para esas zonas? ya sabemos que tienen poco recurso pero tienen designados estar haciendo patrullaje sin necesidad que la gente llame a que ha sucedido un asalto sí precisamente para eso nos sirve la estadística delictiva porque nos dicta el horario los días que se cometen los delitos entonces es ahí donde nosotros designamos el recurso es ahí donde debemos estar exactamente precisamente con esos números que usted vio con esos números trabajamos y movemos el recurso nosotros exactamente y el otro tema es que dado la virtualidad para los cursos de prevención de drogas en los jóvenes quizás usted me brinda un dato para ver si de parte del comité de la persona joven cantonal podamos manejar esas capacitaciones en conjunto con hay una señora que desde que estoy en la escuela me acuerdo que ella era la que iba a darnos esa capacitación por los libritos azules que iban ¿verdad? entonces no sé si ella siempre es la encargada y ver qué coordinación se hace si usted me brinda los números para ver si lo manejamos de esa manera claro con mucho gusto podemos ayudarle cuando ustedes gusten muy importante para nosotros trabajar con los jóvenes especialmente ese tema porque tenemos que prevenirlo de esa forma que ni siquiera ellos por ser jóvenes vayan a aprobar eso eso que yo primero les digo a ellos ¿me entiende? ellos por jóvenes por jóvenes es muy fácil ¿verdad? adelante Bernal y después doña Marjorie cerramos sí hay un hay un temita ya aparte buscando lo que es el COVID el comité de deportes de Guayabos siempre me indica lo de la plaza de fútbol que llega mucha gente a jugar aunque esté cerrada y a veces hasta le rompen las mallas yo sé que ustedes han ido o la fuerza pública cuando se llama va pero hay que hacer alguna otra gestión o algo para que se le pueda hacer un parte a todas estas personas que están ahí por ejemplo ellos ya pusieron rótulos de que es prohibido el ingreso pero si hubiera que hacer alguna gestión o tomar algún acuerdo de alguna entidad para que ya sea por multa porque es mucha la cantidad de gente al menos ahora en la foto que me pasaron se cuentan más de 18 personas entonces es increíble la aglomeración y que se puede propagar el COVID a ver si hay algo que hacer o que ustedes tengan que actuar con alguna alguna prevención o algo que se le haga a estos muchachos bueno en primer lugar como dice usted se le hace la prevención ok especialmente siendo adultos ya usted sabe el trato con chicos menos de 12 años no tiene ninguna verdad pero si ya los que tienen sus cédulas se le hace la prevención y en la próxima que estén reincidiendo a esa prevención que se les hizo ya se pasa por reincidencia al ministerio público ya es otro tema claro que sí perfectamente lo podemos hacer y estamos facultados no es necesario que nos tengan que hacer nada para nada voy a tomar en cuenta ese tema suyo adelante doña Marjorie buenas noches a todos este don Ronald muchísimas gracias por venir a rendir estas cuentas a explicarnos qué está pasando con con la fuerza pública en nuestras comunidades y espero que muchas personas de la comunidad estén escuchando esta sesión para que tengan respuesta a varias preguntas que nos han hecho porque yo traía esos temas a acotación porque lo del asunto de los toros esas montas clandestinas nos están llamando así segundo a segundo y qué bueno que lo están tomando en cuenta ustedes y lo tienen en las manos el hecho de que estén haciendo retenes digamos antes de la actividad eso era una buena idea de las que muchas personas dicen por qué no lo hacen antes porque ya cuando están adentro ya qué van a hacer no pueden entrar pero sí pueden hacerlo antes y la policía se da cuenta de esto la policía se está dando cuenta entonces qué bueno que ustedes se les aproximen y se les adelanten y que puedan con esto bajar un poquito este asunto porque sí se está dando mucho en San Bernardo en Cuypilapa en todos estos lugares así que no sé la tormenta o por ahí por esos lugares se está dando ahí en fortuna y otro punto que también este que lo veo que lo están tomando en sus manos es el asunto de las licoreras esas licoreras este sí están dando mucho problema en la comunidad están robando la paz porque la gente se queda va y compra y se quedan ahí en el parqueo este haciendo unos desorden público y y eso está este dañando mucho el orden de la comunidad y qué bueno que ustedes lo están haciendo entonces porque este de ahí así ya este estas yo he estado porque nosotros aquí se les da la patente a las al comercio verdad para que tenga se les ofrece esa oportunidad pero resulta que ellos no están valorando lo que se les está dando y entonces qué bueno que ustedes intervengan para que les pongan esas sanciones de no sé cuántos días dijo tres días y después multas y quince días entonces qué bueno eso y que los vayan este este cómo se llama sancionando en ese aspecto para que ellos vayan sintiendo el el orden público en que se está preocupando y que está haciendo algo pero eso era lo que quería decirle muchísimas gracias por todo esto y que ojalá este la población tenga respuestas a todas estas preguntas y que sigamos nosotros ahí esperando a la buena de Dios que esos carros los puedan sacar antes de de tiempo ajá y que y que de ahí que Dios les dé mucha fuerza a ustedes para seguir adelante en esto Don Ronald muchísimas gracias dos cositas rapiditas uno nos están pasando fotos de una cabalgata que se va a realizar en Guayabo el primero de mayo no sé si ya usted tenía conocimiento de eso ok y dos entonces ya está enterado e invitado a a llegar ahí muchas gracias daré las coordinaciones pertinentes muchas gracias por la información y si manejan algo de veras por favor me llaman para ponerle atención y hacer la prevención primero ok para que mejor que el evento no te dé y dos este en vista de que Bagaces es un lugar turístico visitado por muchas personas que posibilidades hay de echar mano a la policía turística ahorita que estamos un poco limitados con este recursos humanos y sobre todo pues en época de pandemia en donde los hoteles a veces están cerrados pues que podamos hacer un movimiento de personal bueno realmente la policía turística ahora es cuando más problemas tienen en todas las costas viera eso lo veo materialmente imposible diría yo mejor con el bueno con el recurso nuestro ahí hacemos el designamos algún horario para ir a hacer esos patrullajes de veras porque las costas están con grandes problemas y la policía también en la costa sí claro bueno este muchísimas gracias por la explicación la requeríamos con urgencia pues en vista de la pandemia habíamos tenido que irla postergando la semana pasada y esta tuvimos audiencias y ya hoy nos la cerraron otra vez entonces bastante complicado el tema pero acá estamos usted usted conoce ya las personas conoce los números del consejo y cualquier apoyo o requerimiento adicional pues nos lo hace saber con mucho gusto le colaboramos en lo que haya que colaborar adelante Michael muy importante es porque noté que cambiaron la directora regional fue lo que usted mencionó y que ahora hay otro señor en Iberia y también noté que usted mencionó que él se había quedado sorprendido de ver lo mal que estábamos aquí en Bagazes y que le indicó que le iba a apoyar lo que podía entonces no sé si recuerdo que la vez pasada que usted estuvo por acá nos mencionó que le costaba mucho gestionar la llegada de nuevos policías del cantón entonces más bien sería como tratar de gestionar por medio de algún reporte o informe suyo y su nueva jefatura regional ver lo crítico que está el cantón para que esta municipalidad pueda gestionar con el ministro o el viceministro de seguridad este tema porque lo voy a hacer muy honesto y no me malinterprete yo pienso que usted debe ser una excelente persona pero aquí uno puede llegar molesto para cuestionarlo a usted porque después de escucharlo a usted de hacer la presentación casi que da pena y que da ganas de ir invitarlo a un café y motivarlo y decirle que no renuncie porque esa es la realidad entonces yo sí creo que tal vez desde la perspectiva del punto de vista municipal sí sería bueno con algún informe de esa nueva jefatura regional y suya poder darnos por enterados con números exactos y que esta municipalidad o este consejo o el ejecutivo pueda gestionar con el ministro y el viceministro alguna ayuda de emergencia porque realmente estamos muy muy mal muchas gracias caballero don ronald bueno usted bueno yo agradecerle por la apertura que ha tenido la fuerza pública para coordinar con la municipalidad y el ministerio de salud creo que se ha hecho un buen trabajo en equipo y a veces y todos entendemos las limitaciones que existen el gobierno no quiere nombrar en todos lados no sólo en la fuerza pública en el ministerio de educación están se cierran las plazas y ya entendemos de la situación económica por la cuestión de la pandemia pero de verdad agradecerle por toda su colaboración y porque realmente yo he visto un cambio un cambio bien fuerte en la fuerza pública de querer atender esta situación y que se ha logrado este minimizar un poco todas estas actividades masivas que ahora con este aumento de la pandemia pues nos van a perjudicar si no seguimos trabajando fuerte y uniéndonos y parando un poco todas esas actividades masivas que son las que hacen más problemas así que agradecerle por toda la ayuda que hemos tenido de usted don ronald que posibilidades hay de que lo llame para que gestionemos ese informe que solicita michael en los próximos días ya que estamos muy cortos de tiempo ahorita gracias 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 yo lo llamo mañana vamos a someter a votación ampliar una hora más o el tiempo que sea requerido vamos a hacer un receso para desinfectarnos y regresar sírvanse de votar si están de acuerdo cinco votos a favor aprobación unánime gracias Gracias. 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 la sesión. El documento 930 es el referente, recuerdan que habíamos realizado una reunión para ver con Marco lo de la declaratoria como zona turística, un sector del centro de Bagaces. Ya nos remitieron el oficio con los lineamientos que habíamos analizado, entonces para poner a caminar este tema, vamos a enviar a comisión ese oficio para revisarlo con detalle y emitir el criterio para poder resolver el tema del restaurante El Pueblo. Entonces, sería el consecutivo 930. Sometemos a votación enviarlo a comisión de jurídicos, ya que la carta del pueblo está en esa comisión, entonces para atender el tema. Se me perdió. Toma el puesto de José Alfredo, doña… Ah, ya viene, ahí viene José. José, sería el oficio que envió Marco con la declaratoria de zona turística, con los lineamientos que habíamos conversado el día de la reunión, enviarlo a la comisión de jurídicos para ver el tema en general y ya emitir un criterio como consejo. Sometemos a votación, enviarlo a la comisión de jurídicos el documento 930. Cinco votos a favor. ¿Qué dijiste convocatoria? Tenemos que convocar a sesión extraordinaria, recordemos antes de enviarnos. No, no, es que me acordé, para el sábado yo quería convocar, no sé cómo están. Sí. No, sesión extraordinaria el viernes, quedan debidamente convocados a las cinco de la… Cinco y media. Cinco y media para que empiece a las cinco y cuarenta y cinco, el tema sería el nombramiento del auditor, cierro paréntesis. Y comisión de jurídicos el sábado igual a… Ah, pensé que era que podía. Yo el jueves no… Bueno, el viernes antes de la sesión, hasta yo podría venirme acá porque tengo que ir a la FEMUGUA. Entonces, no sé qué les parece a los demás compañeros. ¿Puedes? Cuatro. Nos reunimos a las cuatro y después caemos directamente a la sesión. José. Sí. Sí. Son vos y Ania, pero si desean venir, pueden… Pueden venir a las cuatro aquí, si Dios quiere. José, Francini. Sí. Ok. El siguiente oficio sería el 933. 933 de doña Asinia, recordándonos que tenemos que presentar… Ay, sí, perdón. Es que José faltó y en eso… Perdón. Sometemos a votación cinco votos, enviar a comisión de jurídicos el 930. Y este es de conocimiento el 933 que debemos realizar la declaración jurada de bienes. Por lo que el plazo para recepción de la declaración es el martes 4 al 24 de mayo. No, no… Es que estoy leyendo el resumen, perdón. Entonces, lo digo para que lo tengamos en la lista de cosas que debemos realizar en estos días. Damos por visto y conocido el tema. Cinco votos a favor. Luego, tenemos el oficio 923. Es la respuesta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, referente a la propuesta de Juan José para conocer las mediciones de arsénico. Es el consecutivo 923, recibido el 16 de abril. Estimada Gau… Se lo dirigen al Consejo Municipal, Gaudí Gamboa. Estimada señora, atendiendo a su solicitud, les envío los reportes de análisis de agua del 20 y parte del 21 para su valoración. Los reportes tienen tres diferencias. Uno dice que el análisis se hace antes de la entrada a la planta y otro dice en la salida de la planta y otro dice en la red. Y se da el nombre de la persona propietaria de la vivienda para que se tome en consideración y no se malinterprete. Por otro lado, con respecto al proyecto de San Bernardo, este mismo ya está funcionando, pero el agua que nos están vendiendo, la asada San Bernardo, no es suficiente para resolver el problema de bagases. Por esta razón, la asada está realizando un proyecto de mejora del diámetro de la tubería en la salida del naciente hasta el punto de interconexión con la tubería de AIA con el fin de dar un mayor trasiego de caudal. Este proyecto se debe adjudicar en este mes y la mejora es de aproximadamente cuatro kilómetros en la red y se realizará con fondos del INDER. Por lo que estamos a la espera de que se ejecute el proyecto y con esto mejorar la necesidad actual del abastecimiento de la comunidad. adjuntan varios reportes del 2020 al 2021 y los muestreos para no ir a generar malas interpretaciones y problemáticas, sería importante que los vecinos que estén escuchando esta transmisión, si desean saber y conocer el resultado específico de su lugar de residencia, se acerquen a la municipalidad y con mucho gusto se les brinda el informe. Esto porque la lectura pues podría ocasionar preocupación en personas o malinterpretarse, que sería terrible. Entonces, vamos a dar por visto y conocido el consecutivo 923, cinco votos a favor, aprobación unánima. Por último, tenemos el Plan Presupuesto Extraordinario 1-2021. Ya recibimos los cambios, existe una pequeña diferencia que no es de importancia relativa, creemos que es en la sumatoria, porque las diferencias sí muestran que se incluyeron todos los cambios requeridos en el informe de comisión. Entonces, el Consejo Municipal de Bagases acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario 1-2021 por un monto de 550.148.676.08 y su respectivo Plan Anual Operativo, ya que el mismo cuenta con los cambios sugeridos por la Comisión de Hacienda y Presupuestos solicitados por el Consejo Municipal, mediante acuerdo 5-21-2021, artículo 5, inciso 2 de la sesión ordinaria 21-2021, del día martes 20 de abril del 2021. Sometemos a discusión, no habiendo temas que discutir, sometemos a la dispensa de comisión. Cinco votos a favor, sometemos a aprobación el Plan Presupuesto Extraordinario 1-2021, por un monto de 550.148.676.08 y su respectivo Plan Anual Operativo, ya que el mismo cuenta con los cambios sugeridos por el informe de comisión de Hacienda y Presupuestos solicitados por el Consejo Municipal, mediante acuerdo 5-21-2021, artículo 6, inciso 2 de la sesión ordinaria 21-2021, del día martes 20 de abril del 2021. Sírvanse votar si están de acuerdo, cinco votos a favor, aprobación unánime. De seguido tenemos informes de alcaldía y consultas. Bueno, de nuevo buenas noches. Traigo un tema único, que es la visita de la primera dama aquí a Bagases. Para aclarar algunos asuntos, no quiso hacerle por el chat, para hacerlo aquí mejor y que pregunten lo que quieran. Realmente no recibimos ninguna invitación a la municipalidad. Fue una llamada telefónica donde me dijeron a mí que necesitaban un lugar para reunir 25 personas y me pedían que les gestionara que pudieran usar la Casa de la Cultura. Entonces, la señora de la Casa Presidencial me dijo, pueden tenernos equipo y 25 sillas. La invitación venía directamente a la Casa Presidencial. No sabía ni qué familias iban a llegar. Entonces, iban a tratar el tema único, que era la problemática de vistas del Miravalles. Entonces, en vista de que venía el Bambi y venía, bueno, la Mutual, que nada tiene que ver con fortuna, la Mutual venía la Ministra de la Vivienda. Yo les pedí que si podía asistir. Es más, tenían viaje para San José y lo cancelé. Y le pedí a don Álvaro y a Jéssica que fueran a hacer un informe cada uno para entregárselo directamente a ellos. En vista de que vinieron los, la gente protocolo, la primera dama y vieron la sala esta, Casa de la Cultura, dijeron ahí no pueden hacerlo porque es muy pequeño y además las condiciones, hay mucho comején y todo. Tuve que correr a conseguir la escuela. Lo que ellos permitieron entrar o no permitieron entrar, eso es la gente de la Casa Presidencial. Yo nada más me presenté ahí para que, para los malos entendidos y aproveché para entregarle un informe a la Mutual y otro informe al asistente de la primera dama del problema que tenemos en la urbanización Las Palmas. De eso salió algo bueno porque al otro día yo ya sí iba para San José, iba a pedir los días de vacaciones pero tuve que pedir solo el viernes. Y este, el gerente de la Mutual fue a hacer una gira a Fortuna y vio que estaba paralizado. Directamente él vio que estaba paralizado. Entonces ahora, este, la, hay unas señoras que me pidieron una audiencia para, la tengo para el jueves y entonces yo le dije a este Dagoberto, se llama el señor, que me tuviera la fecha antes del jueves para hablar con ellas, para que vengan a la empresa y vengan todos y vamos a hacer una cuestión pública. Bueno, tiene que ser regulada porque una de las cosas que tenían ahora, muy estricto, cuando venía la primera dama, era por el aumento del COVID que no iban a permitir que hicieran algo abierto y que llegara toda la gente que quisiera. Entonces, la idea es que el jueves yo con la señora ya tenga la fecha de que va a venir la empresa y los de la, todos, los de la Mutual, la Mutual no, ellos no tienen que ver nada con la Mutual, es el Bambi y las empresas desarrolladas, la empresa que tiene el desarrollo. Así es que no, no voy a tener, es decir, como yo no le voy a comunicar a ustedes lo que tengo que comunicar, pero yo no puedo invitar gente, si no me lo, si yo, es decir, casi, y tuve que pedirle que me dejaran y que estuviera yo presente. Y desde Vistas del Miravalles para informarles, lo que hablaron fue de que hay una solución, que es que van a levantar la planta de tratamiento. Parece que hay una solución y que el gobierno va a tener que ayudar, porque definitivamente tienen que darle solución a estas personas, piensan que antes de que termine este año. Ellos traen, tienen otra reunión en junio, vienen del nuevo, que es la ministra de la Vivienda, el representante de la Mutual de la Juela y el representante del Bambi y la primera dama, tienen otra reunión en junio, no sé qué fecha, pero en ese caso habría que… es decir, ellos están limitando mucho la participación de gente y especialmente ahora. Así es que aquí le voy a entregar a Marianela los dos informes que entregamos, que le entregamos a uno a la primera dama y otro al… y otro al del Bambi. Y también se lo voy a dar a Marjorie como Consejo de Distrito, para que ustedes tengan copia de esto. Y yo les estaría avisando al Consejo de Distrito y a los que quieran ir, el día que va a haber la reunión con… porque él se comprometió, el gerente del Bambi se comprometió a que va a traer a todos los empresarios, y no, y sí los llamó y estaban asustados porque dicen que había movimiento ya, porque ya esto es demasiado… ahí hay denuncias de la gente también de fortuna, que qué dicha, que ya están reaccionando, pero realmente… es decir, yo creo que a veces es mejor preguntar porque yo no voy a tomarme atribuciones que no me corresponden y si ya vino gente y la dejaron pasar, eso era el protocolo de la primera dama. Yo ahí no tenía ni arte ni parte, más bien les pedí que me dejaran estar exactamente por ver qué estaba pasando en Vista Miravalle, qué solución traían y también para hablarles del proyecto Las Palmas, que no tenían conocimiento de nada. Es decir, lo que contestó el Bambi y yo le dije a Goberto, ustedes contestan pero no vienen a verificar qué está pasando. Buenas noches de nuevo. A ver, ¿cómo se lo digo, doña Eva? Resulta que nos exigen a nosotros como síndicos que pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Pero resulta que cuando está el pastel puesto no nos dan pastel, ¿verdad? Y sí nos dicen que vayan a limpiar las obras que quedaron. Así me siento yo ahorita con esta situación, porque si usted se dio cuenta, doña Eva, que venía la primera dama y venía, usted sabe que nosotros estamos muy preocupados y quiero que el pueblo sepa que hemos estado muy preocupados por este tema y que viniera la primera dama y que viniera gente importantísima para nosotros poder hablarles frente a frente de esta situación. Y usted sabiéndolo, nos lo hubiera dicho, por lo menos nos hubiera dicho, hay esta tal reunión, pero no dan espacio. Pero sí viene la primera dama a tal hora, llega a Bagazes. Nosotros, yo le aseguro que yo hubiera podido buscar un espacio ahí. Yo hubiera podido tener un espacio ahí para hablar con la primera dama y ver qué es lo que está sucediendo alrededor de esto. Pero bueno, ya pasó, ya no pudimos estar ahí para reclamar lo que el pueblo está reclamando, porque sí es doloroso lo que está sucediendo. Es doloroso ir a ver, yo no había visto esas casas de aquí de Bagazes, el que estén ahí hechas, que se les estén robando las pilas, que se les esté perdiendo todo eso y que la gente está pagando para vivir y no tienen una casita de esas que ya están casi terminando. Y que estén ahí en Veremos todavía. Y eso no quiero que pase en Las Palmas, en ese proyecto Las Palmas en Fortuna, que es lo que está empezando a pasar. Y lo que estamos a tiempo de reclamar y de ver qué sucede, hacer algo por eso. Y bueno, gracias por este documento, se lo agradezco montones. Y sí, ya sabía, yo tengo aquí en el chat de esa reunión. Acabo de darme cuenta de que hay una reunión en Fortuna. Y yo sí quisiera ir a esa reunión. Si queda espacio, usted me avisa para poder ir a la reunión y apersonarme ahí y hablar con estas personas. Porque lo que no tengo nada en contra de la radio que está divulgando este tema. Pero ellos sí se dieron cuenta muy rápido. Entonces, sí, quiero saber yo de toda esta situación y cómo poder ayudar y meter mano en esto que está apenando la gente de Fortuna y la de Vagazes una vez más. Yo quiero aclarar algo, Marjorie. Es más, la más preocupada soy yo porque aquí, cuando decían que estaba paralizado ese proyecto a Las Palmas, nada más oía yo que estaba paralizado. Yo fui con don Álvaro a hacer la inspección porque nadie vino a poner una denuncia. Ni de los beneficiarios, ni de la asociación, ni del pueblo, ni de nadie. Fuimos y yo fui a verificarlo por cuenta propia y fue cuando empecé a mandar las cartas al Bambi y a todo. Y en este momento, si yo me quedé aquí y tal vez la próxima vez, yo les digo, ¿puedo convocar? Y me dijeron que no, les puedo avisar. Al final, si hay una persona que… Ahí llegaron personas y una señora se levantó, eran 25 familias, la señora levantó y dice, nosotros queremos que a él sea el que le comuniquen. Ya eso, ellos se lo permitieron. Yo ahí no tenía poder de decisión de nada, pero lo que les digo es que para la próxima vez yo les voy a decir, pero que eso sí, no van a decir que yo los invité y que yo les dije que fueran, porque ellos dijeron 25 espacios y no más. Y realmente, ya yo no sé cómo se enteran otras personas también, porque al final las señoras esas sabían las 25 y puede ser que les cuenten a otros. Y es más, hay gente que estaba sentada en el parque para ver la primera dama a salir. Entonces, no lo decía por Javier, era por mi nuera Melisa también y querían ver la primera dama y la gente se emociona. Pero yo definitivamente me comprometo a que les voy a comunicar todo, pero no con el compromiso de que yo los estoy convocando, ¿verdad? Porque a mí, yo no era parte del protocolo. Es más, no leí una llamada telefónica el día antes, creo, y yo corrí a tener esos informes para aprovechar al del Bambi, porque es una barbaridad que él llegó allá, había hecho una gran carta y creía que estaban trabajando. Y estaba otra vez a su pelado. Entonces, hasta ahora es que la gente ya veo que está, hay una denuncia por aquí que le hicieron a ellos, pero, pero, es decir, esto es un problema de todos y creo que yo soy la alcaldesa. Y si estaba ahí es porque estoy defendiendo a ustedes también, a los pueblos del distrito, yo estaba representando a todos al final, por eso estuve ahí y con los informes requeridos, que lo bueno fue que vino del Bambi a ver la realidad en persona. Sí, no, no, doña Eva, muchísimas gracias por su ofrecimiento. Pero sí me duele, me duele porque la gente está muy, digamos que emocionada, porque este funcionario de la radio, don Rommel, es el que está convocándolos a reuniones y ellos están muy esperanzados. Qué pena, porque yo no sé si nosotros no hemos podido a través de la municipalidad ayudarles. Yo no sé qué es lo que, qué es la parte de don Rommel, cómo les va a ayudar, porque los está convocando casi que toda la semana. Entonces, porque un día hubo otra reunión allá en Fortuna con la gente, convocó a toda la gente, a todas las personas estas. Y por cierto, me llamaron y me dijeron que si yo iba a ir a esa reunión y les dije, no, no estoy enterada, no estoy siendo convocada a esa reunión, no sé de dónde salió esa reunión, pero no es de, con base de la municipalidad. Y tengo una, sí le dije, necesito una lista de las personas que están ahí para yo respaldarme con esa lista y poder hacer algo por ustedes, porque yo no sé esta persona si va a poder hacer algo por ustedes. Por eso, pero qué pena, porque yo tampoco sé por qué lo está convocando, ni el poder de convocatoria que tiene él, no sé. No sé qué es lo que está haciendo don Rommel por ellos, porque entiendo que sí les va el problema. Primero doña María Esther, después José Alfredo. Sí, doña Eva, tiene usted toda la razón que tal vez nos quedamos un poco varados en Fortuna conforme a la, esta urbanización de las Palmas, decirle que la Asociación de Desarrollo de Fortuna sí estuvo muy preocupada y nosotros buscamos acercamiento con la empresa, pero la empresa en ningún momento quiso que la asociación tuviera algo que ver y lo que nos dijeron era que eso era una urbanización privada. Ahora, hoy en la mañana me llegaron dos personas a decirme que si podían hacer algo o decir a los que estaban encargados ahora de hacer convocatorias o denunciar que hay 10 trabajadores a los que hace más de 15 o 22 días no les pagan y les dijeron que es que no hay dinero para pagar y se tienen que esperar para que le paguen lo que ha trabajado por lo menos unos 25 días. Y entonces están preocupadas porque si nosotros tenemos que comer y hemos trabajado y que todo está parado. No se está trabajando. También que se volvieron a llevar arena, se volvieron a llevar varilla y se volvieron a llevar bloco de la urbanización. Entonces, ¿en manos de quién está eso? O sea, eso es un proyecto de emergencia. Eso no es un proyecto común de urbanización, es un proyecto a consecuencia de voto, creo que había sido de voto. Entonces, ahí más bien, por eso decían que incluían a gente de afuera, es un proyecto que están obligados hasta la Comisión Municipal de Emergencia de dar el seguimiento y el problema es como que todo se quedó ahí y como nadie puso ninguna denuncia, no sabíamos que estaba paralizado. Pero realmente, por eso es la urgencia de traerlos a los desarrolladores junto con el Bambi y que lo vamos a hacer en el recurso de la otra semana, si Dios lo permite. Ustedes pueden ir porque la idea es hacerlo allá en Fortuna, en el proyecto y ya Goberto, que es el gerente del Bambi, ya vio la realidad porque yo pienso que a ellos los engañan, los han engañado un poco del avance. Sin embargo, él me dijo que sí hay un cuarenta y resto por ciento de avance. Pero no sé cuando llegó allá si lo vio también, pero ya por lo menos ellos van a venir. Ya es el compromiso de que él va a traerlos, él, digo, yo me comprometo a traerlos los desarrolladores para que den cuentas. Él me avisa el jueves en la mañana, me imagino que el recurso de la otra semana, porque no vamos a dar mucha larga, porque eso urge, definitivamente. Bueno, yo sí quisiera que quede claro algo ahí para que no… este tema no se preste para promesas ni para temas de ningún tipo de proselitismo, porque no se vale jugar con eso en este tema. Entonces, yo sí quiero que quede claro, a mi entender, el papel del Consejo Municipal y de la Municipalidad como tal. Nosotros como gobierno local y la Municipalidad como el ente que regula todo el tipo de construcciones en el cantón, el papel que nos corresponde jugar ahí. Yo, desde el inicio, cuando vi la respuesta del Bambi a doña Eva, a la primer consulta de doña Eva, yo sí sentí que era como muy ligera la respuesta y por eso yo quise que profundizáramos más en el tema. Y se tomó el segundo acuerdo. Bueno, se tomó el acuerdo, en realidad era el primer acuerdo, donde pedíamos que se profundizara más sobre el tema de las obras públicas, sobre el tema de la planta de tratamiento, sobre el tema del sistema de evacuación de aguas pluviales, sobre el avance de la construcción de las casas. Y todavía eso sigue estando en el aire. Por eso es importante que esa gente no lo conteste desde un escritorio, porque la primera vez yo siento que lo contestaron desde un escritorio y no se estaban dando cuenta de ese detalle que mandamos en el segundo acuerdo, en la segunda nota, donde le decíamos que la preocupación de nosotros por esas cosas. Hoy en día seguimos estando en ese nivel de preocupación, porque aquí el otro tema que nos preocupaba era el tema de la socialización del proyecto. Y fue cuando llegó la lista de 191 personas que ya fueron adjudicadas y esa lista es muy cierta porque entiendo que incluso muchos o la mayoría de esas personas ya tienen a nombre de ellos el lote, ya se hicieron los traspasos, ya están ya debidamente escriturados a nombre de cada una de esas personas, entiendo que ya está así. Entonces, digamos que ya esa parte de allá se dio, que si se llama proyecto de emergencia y sirvió como plataforma para meter a un montón de gente de otros lados que cumplían con la condición de emergencia, pues ya nosotros digamos que se sale de las manos y si hay una vía ilegal para que eso se pueda hacer, me imagino que la aprovecharon y la hicieron y nosotros no, como gobierno local, no somos la entidad que regula ese tipo de cosas. Para aclarar algo, tal vez, porque eso sí fue importante saber. Jessica tiene todo el mosaico. ¿Cuáles son casas de la ley 7600? ¿Cómo deben ir a las aceras? Todo eso es lo que usted decía. Entonces, lo estamos pidiendo a ella y ahora se acordó que Vladimir y don Álvaro van a hacer una visita semanal. Todos, todas las semanas con un informe para el BAMBI. Entonces, creo que estamos previendo todo para que no pasen otra cosa como esta, pero ese mosaico hay que traerlo aquí también para que ustedes lo tengan. Eso es lo que yo digo. Vea, yo no quiero desestimar la intención de ayudarle a las personas que puedan tener X o Y personas fuera de la parte nuestra. Excelente. Ojalá hubieran más personas que les ayudaran de la forma que sea y que todos unamos fuerzas para que ese asunto se resuelva. Pero no podemos descuidar las responsabilidades que nos corresponden como gobierno local. Que somos los... La municipalidad regula ese tipo de cosas en el cantón y ahí es donde nos corresponde y nos atañe la responsabilidad de velar y pedir cuentas a las instituciones involucradas. Yo insisto, sigamos puyando sobre ese tema, sigamos puyando sobre la obra pública, las aceras, las calles, las obras de pluvial, la planta de tratamiento y el tema de las construcciones tienen que quedar bien claros la próxima semana y seguirle dando seguimiento. Como en el proyecto Brisas del Valle, el tema de las tres obras que están pendientes, doña Eva, eso es el desvío de las aguas, del vertido de las aguas de la planta de tratamiento hacia la parte sur, el tema de la construcción de las obras de evacuación y todo lo que haga falta para la construcción, para seguir construyendo esas casas, ese tema también. O sea, no es un tema... Ya que estamos en medio de dos frentes en urbanizaciones, tenemos dos frentes abiertos, Brisas del Miravalles y Las Palmas, pues tenemos claros los proyectos y tenemos claras las obligaciones y no podemos quitar el pie del acelerador en ese tema. Creo que la solución va a ser que van a subir la plata de tratamiento, como que eso va a ser un poco, y que van a reparar las casas también, que las van a entregar bien, las misas de Miravalles. Eso fue lo que dijo la primera dama, de que ellos van a darles el mantenimiento para entregarlas en buenas condiciones por el deterioro que han tenido. ¿Puede existir el riesgo de que hayan respuestas políticas ahí que le hagan unas carreras a la primera dama para que diga algo bonito ahí y a la hora de aterrizar las cosas? Entonces, aquí lo que sigue es el seguimiento pegado a ese tema. Adelante, Michael, para cerrar el tema aquí, porque ya también estamos... Sí, rápidamente, nada más, digamos, a mí sí me parece muy desagradable que la primera dama venga acá y no invite a la municipalidad. Si se incluye usted, doña Eva, porque no puede ser que usted tenga que llegar ahí y casi rogar para que eso me parece a mí que es irrespetuoso y que deja de lado al gobierno local, que es casualmente acá en la municipalidad, en el consejo municipal, en donde está la gente que conoce los distritos, que conoce las necesidades, que representa a la gente. Y si Casa Presidencial o el despacho de la primera dama viene acá de manera relámpago, fugaz y no toma en cuenta, a mí sí me parece de muy mal gusto. Por lo menos yo voy a tratar de hacer algunos esfuerzos para pedir explicaciones y poder elevar mi malestar total y absoluto, porque sí, sí me... Michael, perdón que te interrumpa, aunado a ese comentario, podés agregar que yo y Marianela me ayudó, el año pasado solicitamos una audiencia a ella, mandamos todo el formulario, toda la información y nunca se nos respondió al respecto. Perfecto, mami, entonces también voy a agregar eso dentro de la protesta, que voy a enviar ahí el documento, tal vez, Marianela, me genera toda la información necesaria, para elevarlo, porque sí me parece a mí que es de muy mal gusto y muy irrespetuoso que se haya dado eso de esa forma. Y en julio vuelve, probablemente, entonces... Nos mantenés al tanto y cualquier cosa, pues hacemos un acuerdo, si fuera el caso. Vamos a pasar a asuntos varios síndicos, adelante, Javier. Perdón, después Bernal, que me pidió la palabra, creo, doña Mar Llorilla. Ok. El informe de la remodelación... El martes pasado, a la última hora de la sesión, Bernal solicitó el informe de la reconstrucción del gimnasio de Guayabo. ¿Usted dijo que lo traía esta semana? No hay informe porque lo está parado. Sí, gracias. Gracias, era con respecto a la visita de los personeros del play, se reunieron con Janine, estuve yo ahí también observando la situación, solicitarle a Janine que haga la respuesta por escrita para que sea conocimiento de todos ustedes, pues lo único imposible en esta vida es la muerte, de ahí todo se puede realizar. Ok, entonces doña Abadela, la solicitud sería que… Informe de Janine. Ajá, informe escrito de Janine respecto a la inspección realizada, ¿cuándo fue? El viernes. El viernes de… 22 de abril. Sí, jueves, gracias. Inspección del playground, dispensa de comisión, por favor, cinco votos a favor, sometemos a votación el acuerdo de solicitar los dos informes, el del gimnasio de Guayabo y el de la inspección realizada en el parque de Bagaces, cinco votos a favor, aprobación unánime. Bien, asuntos varios, regidores. Yo sí quiero nada más volver a hacer el llamado para el tema de principalmente, bueno, tengo presente Río Naranjo, tengo presente Guayabo y todo, no sé si Fortuna tiene algún tema ahí, y específicamente el tema de la finca de los Suárez con los González en Guayabo, el tema de las aguas que bajan de la loma en Río Naranjo y que pasan ahí a la par de la plaza, que esos son problemas que nos agobiaron en invierno, tuvimos emergencias, tuvimos carreras de la municipalidad para todos lados, algunos se atendieron y el resto se nos fue el verano y quedamos de hacerlo en verano y no hicimos nada. Pero eso, no solo, yo no creo que solo esas dos cosas que yo tengo en mente, para mí hay más cosas que las comunidades deben de saber y yo pido que lo hagamos saber, que nos pellizquemos en ese tema para que, porque no es posible que las cosas, cuando se nos está metiendo el agua, andamos en puras carreras, pasó el invierno, pudimos hacer algo en el verano, no hicimos nada. Ese es un tema que me preocupa. Y el otro tema que me preocupa también, yo no me acuerdo si la sesión pasada lo dije, pero sí me preocupa porque el 18 de mayo, mañana va a llegar una invitación donde se va a hacer una presentación de informe de rendición de cuentas del avance del acueducto de Epifanía. Mañana llega la invitación para el 18 de mayo, de la presidencia ejecutiva, para el 18 de mayo. No, 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 nadie sabe, hoy me dijeron. Mañana va a llegar, yo les adelanto eso porque yo hace días vengo, sí, me están pidiendo un espacio, yo hace días vengo con la idea de que tenemos que luchar como gobierno local y no bajar la guardia en esa lucha, todos los días que sea necesario, tenemos que decirlo, doña Eva, para que la segunda etapa se incluya dentro de este proyecto. Entonces, para que tengamos presente que no hay primera etapa ni segunda etapa, que es un solo proyecto que incluye a todas las comunidades del sur del cantón de Bagace, que son las que más están sufriendo el tema del arsénico y la falta de agua potable en este momento. Entonces, yo sí quiero ser insistente en ese tema porque son las oportunidades que ocupamos para hacernos escuchar como gobierno. José, vamos a… un momentito, Austin. Realmente, el tema de los Suárez, el tema de todos los proyectos que no se realizaron en verano, lo hemos estado poniendo sobre la mesa don Luis Enoc, doña Marjorie y yo, y realmente, pues, ha sido sorpresivo porque hasta el martes pasado pudimos realizar la primera sesión de Junta Vial en vista de que Javier no estaba y otros temas que surgieron. El informe que nos remitió Javier fue que de enero a marzo no se montaron los proyectos. Recuerdan que cuando se hace el presupuesto ordinario, se somete ante los consejos de distrito los proyectos para que ellos los planteen, porque son los consejos de distrito los que plantean los proyectos, asignando prioridad y todo. Pero eso se hace en septiembre. Bueno, antes de septiembre. En septiembre nosotros aprobamos el presupuesto. Mientras se lleva a Contraloría y se aprueba, pues llegamos a enero. Pero, ¿qué pasó? Desde septiembre, cuando se emitió el informe, hasta marzo que llegó Javier, no se hicieron en papel los proyectos, no se montaron. Entonces, esto lastimosamente nos explicaba Javier que le ha generado a él un gran retraso, porque él llegó el 15 de marzo y tuvo que empezar de cero con todo. Totalmente de acuerdo con José Alfredo, que se nos pasa un verano más sin realizar obras. Hay mucho que hacer, pero son cuestiones fuera de nuestro control. Hoy decidimos en la reunión de Junta Vial, porque también habían muchos temas pendientes y tuvimos reunión la semana pasada y reunión hoy, que vamos a realizar una reunión con los consejos de distrito, porque es muy importante que conozcan el rango de acción de ellos en cuanto a la programación y a la presentación de los proyectos. Muchos de los proyectos o muchas de las cartas que llegan al consejo, que llegan a alcaldía y que llegan a Junta Vial, porque llega la misma carta a los tres lugares, el punto de inicio debe ser el consejo de distrito. Entonces, estamos dando como vuelta en círculo y eso no permite que avance. ¿Qué pasa? Cuando llega la formulación presupuestaria, se realiza la sensibilización, pero muchas de esas cartas o esos requerimientos no los conoce el consejo de distrito. Entonces, el consejo de distrito presenta sus proyectos y muchos quedan fuera de programación. Cuando ya estamos en el año calendario de ejecución de ese presupuesto, no podemos incluir nada que no esté incluido en el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tema de los Suárez, pasa el tema de Pozapeña, pasa el tema del barrio Las Cazuelas, aquí en Bagaces, el de Río Naranjo, el de allá por Palo Verde. Pero, ¿qué pasa? Se quedaron afuera, como dice Javier, ya un kilómetro y medio, dos kilómetros, es un proyecto, ya se ocupa recursos, no es algo que él pueda hacer con un bajop y ir y majar, hacer la cuneta y echar material. Entonces, hoy decidimos en Junta Vial organizarnos un poquito. Mi compromiso fue el reglamento para los consejos de distrito, porque realmente sí hemos estado recibiendo quejas de que muchas personas se acercan a los concejales y no se les atiende de la manera adecuada. Entonces, la gente dice, como no me atienden en el consejo de distrito, me voy a la municipalidad, me voy a Junta Vial, me voy y me voy, pero al final necesitamos formar un engranaje de tal forma que todo empiece a fluir, se tengan los proyectos para poderles asignar contenido presupuestario. Entonces, en ese trabajo solicitamos el apoyo de todos. Y adelante, doña Marjorie. No, que usted dijo que a los consejos de distrito, sí, a los consejos de distrito, pero vamos a venir una persona por el asunto de la pandemia, vamos a, bueno, va a venir el presidente de cada consejo, los propietarios, ¿verdad? Ajá, entonces, eso fue lo que se dijo, para que estuviéramos enterados de cómo vamos a proceder, a actuar. Ajá, este, y, ya le doy otra cosita, para que se me voy. Ajá, sí, no, no, y que esto que le dijimos ahorita es prácticamente lo que vamos a conversar, pero el ingeniero quiere hacernos del conocimiento algunas otras cositas que debemos saber, para no andar ahí bateando. Y otra cosa que les iba a decir era que la gente, decía doña Eva, que le llegan con documentos a ella, porque si es la alcaldesa y sí puede hacer muchas cosas, pero hay unas cosas que nos llevan a un debido proceso. No es al antojo de doña Eva que va a ponerles un puente y a quitárselos y a ponerles una calle y a quitárselas. No. Sí, ni es ingeniera, ni nada. Entonces, para que la población sepa que hay un debido orden y que lo vamos a tratar de acatar y con esta forma a agilizar un poquito más los proyectos. Adelante, Austin, después doña María Esther. Sí, gracias. Dos puntos. Uno es referente a lo que está haciendo a Lucía Giselle. Me parece fundamental que haya esa aclaración de cómo es el proceder para presentar los proyectos a las diferentes comunidades en el tema de infraestructura vial, dado que, por ejemplo, Montenegro, el año pasado, cuando entramos acá, se nos dio un esquema que había 72 millones para intervenir en Agua Caliente, 11 millones para intervenir en Montenegro. Después, a final de cuentas, hubo una reunión y los 11 millones para el camino de Montenegro no aparecen. Yo tengo foto de la hoja. De hecho, como asociación, vamos a enviar una nota a la unidad técnica para que nos den una explicación cuál fue el parámetro que se utilizó para quitar esos recursos a la comunidad si estaban ya en un esquema. ¿Verdad? Eso por esa parte. Y también, reiterando, esa importancia de saber cuál es el proceso a seguir para la presentación de proyectos en esta área. Y el otro punto va relacionado con lo que habla José Alfredo. De hecho, en Montenegro tenemos el apoyo ahorita de la Confraternidad Guanacasteca, el cual se acercó. Nos reunimos con personas de Falcoliana, Bagaxí, Montenegro y Agua Caliente debido a este tema del agua, debido a que ni siquiera está en proyecto, o sea, proyectado hacer una segunda para llevar el agua a esas comunidades. Y nos dimos cuenta que en Falcoliana y Bagaxí unas horas tienen agua las Falcolianas y otras horas tienen agua Bagaxí. El agua no es de la calidad que se espera. En apoyo a la Comisión de Agua de acá, de esta municipalidad, se le solicitó por medio de una carta un informe completo de estas comunidades a la IA sobre el tema del arsénico. Se comieron año y medio de los índices, de igual como el reporte que le llegó de acuerdo a la moción de Juan José. Entonces, es preocupante porque no hay información concreta y sí es sumamente necesario ese apoyo para esas cuatro comunidades que la verdad cada vez con la confraternidad en Montenegro se entrevistó a 100 familias y de las 100 familias, 80 están afectadas ya o diagnosticadas con insuficiencia renal o están en el proceso de confirmación. Entonces, es algo muy preocupante y jóvenes de 19 años en adelante. Entonces, ojalá hay que ese seguimiento porque es sumamente preocupante, no se ha hecho un agua caliente, pero me imagino que serían más casos. Gracias. Sería muy bueno, Agustín, contar con esos datos para la reunión del 18, para poder resfaldar la solicitud. No es algo antojadizo, es algo de salud y de humanidad. Adelante. Ok. Después de Javier Bernal, adelante doña María Esther. Sí, para que, refiriendo a lo que dijo José Alfredo y para Marjorie y Giselle, que están en la Junta Vial, en fortuna hay tres situaciones que se deben de intervenir, que es el Puente San Pedro, que desde Oto se dañó y lo han dejado incomunicado y es una salida de emergencia para toda esa zona. Y es importante darle la solución a esto. El Bajo, los Rodríguez, también que sigue con problemas. Y cuando tuvimos una reunión el año pasado con el presidente de la unidad técnica, el director allá en fortuna y Marjorie, se le presentó la necesidad de canalizar las aguas desde la iglesia bíblica a llegar a la quebrada fortuna porque eso se inunda y la carretera se mantiene dañada. Y eso se había hablado que se tenía que hacer una zanja o un zanjeo y hacer una canalización. Entonces, para que se tomen en cuenta cuando vayan a hacer este listado, porque es importante, es una calle, una carretera principal y se mantiene con muchos huecos y se deteriora rápidamente. Eso lo tenían ya en lista, ¿verdad? Adelante. Javier, después Bernal. ¿Está el tiempo? Sí. Y yo, por favor. Sí, bien, gracias Giselle. Es acotejar lo que decía doña Marjorie, muy cierto que he dicho que ya nos dan como esa oportunidad los consejos de distrito, porque en realidad, bueno, el año pasado muchas veces tenía cartas gemeliadas. Doña Eva me daba la carta que ya había recibido también el consejo de distrito. Entonces, digamos que la comunidad de ahí, ellos están tras su mejora. Entonces, mandan por donde mejor convenga y está bien. Por código, pues, hay muchas potestades que tenemos los consejos en las cuales nos indican que priorizamos y damos prioridades de muchas de las ayudas gubernamentales. En bien, ojalá que se logre hacer el reglamento y creo que se me acabó el tiempo. Bernal, rápido. Bueno, yo veo esto de la reunión de los síndicos, pero también con los comentarios de todo lo que se ha hecho, se dice que el pueblo tampoco sabe cómo pedirlo, porque o vienen donde doña Eva o van donde un concejal o van donde el síndico o van donde el regidor. No sé qué forma se pudiera hacer la reunión aquí con todos y transmitirla y pedirle a todos los concejales de distrito que estén viendo ese día esa reunión, porque así aprendemos todos, porque si sólo vamos cuatro, sólo cuatro vamos a aprender y cómo le vamos a traspasar al pueblo, pero si Javier puede venir a una sesión, nos explica a todos, todos quedamos enterados y cuando te llegue una carta al regidor, al síndico, al suplente, dice no, no es a mí la carta, es a tal persona y así todos los concejales por igual de cada distrito que tengan esa opción de ver esa sesión para también documentarse, porque ahí vamos a aprender los síndicos. Yo he ido a más de una sesión de estas donde hacemos socialización, ponemos prioridades y yo las conozco, pero no todo el pueblo está enterado ni tampoco todos los concejales que hoy en día están fungiendo como concejales de distrito. Entonces, sí me parecería importante que la sesión sea aquí en una sesión municipal y abierta para que todos se enteren y como compromiso a los síndicos decirle a todo su grupo de consejo distrito que vea esa sesión. Hoy estuvimos discutiendo ampliamente sobre el tema, Bernal, vamos a tomarle la palabra porque Javier estuvo anuente a realizarla con los síndicos para que bajen el mensaje, pero vamos a evaluarlo nuevamente y les estaremos haciendo llegar. Adelante, doña. Sí, podría ser, también un boletín informativo de la municipalidad, hay muchos medios. Adelante, doña Marciurita. Nada más es aprovechar para que la población sepa que nos pueden colaborar con documentos escritos, todo lo que decía doña María Esther, que lo hagan por escrito, porque eso es lo que nos respalda a nosotros en ese banco de proyectos, no es elaborar un proyecto así, es decir, qué calle es la que quieren que sea intervenida y nosotros lo socializamos después y lo tomamos como prioridad. Gracias. Vamos a dar por terminada la sesión al ser las ocho y uno, recuerden la sesión extraordinaria el viernes a las cinco y treinta para tratar el tema único, el nombramiento del auditor interno de la municipalidad vagases. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias.